Leonardo Silva Revisorio 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 Esta historia comienza con una mirada y una sonrisa. En enero del 2008 tuve la gran fortuna de convertirme en madre de un bebito sano, tierno y vulnerable. Junto con mi esposo trabajamos para que nuestro hijo tuviera un nido tibio, seguro, así como busca la mayoría de los padres que quieren el beneficio de sus hijos. Y así, pequeñito, con esa mirada y esa sonrisa tuvo un inmenso poder sobre mí, porque logró que viera más allá de mi casa y que pudiera ver mi entorno. Fui la madre que no se limitó a ver la seguridad de su madriguera. Por aquel entonces empezaba la violencia en Ciudad Juárez y no vivimos en Ciudad Juárez, pero las actividades de la delincuencia organizada acapararon las noticias. Muchas veces como madre agradecí que mi hijo fuera un pequeño de meses, en lugar de ser un adolescente que tuviera que salir a las calles. Y como madre también, muchas veces me pregunté, ¿qué fue lo que llevó a estos seres humanos a convertirse en criminales si al inicio de sus días habían sido así de pequeños y vulnerables como mi hijo? ¿Qué circunstancias los habían llevado a tomar la decisión de convertirse en personas que destruyen? Una de las noticias que se escuchan de manera recurrente cuando se habla de los jóvenes es que hay una gran cantidad de adolescentes vulnerables de entrar en el crimen organizado, y es que el adolescente que ni estudia ni trabaja es muy fácil de ser reclutado. Este es un asunto muy doloroso, porque por falta de oportunidades muchos de nuestros adolescentes están entrando a esas filas del crimen organizado. ¿Qué no deberíamos de estar compitiendo directamente con los reclutadores del crimen organizado para salvar a nuestros jóvenes? ¿No deberían de estar enfocados la mayor parte de nuestros esfuerzos a ganar esta lucha? ¿Educación? ¿Ciencia? ¿Arte? ¿Cultura? ¿Y deporte? Me parecía que ahí estaba la respuesta correcta, y aún hoy en día me lo sigue pareciendo. Dice el Dr. Mohamed Yunus, Premio Nobel de la Paz, que todos los seres humanos nacemos con la capacidad de emprender. Y esto también me inspiró muchísimo a tratar de emprender algo para poder ayudar. Vi tres posibles escenarios. El primero de ellos era apanicarme, dejar que el miedo me paralizara, ponerme a salvo encerrándome en mi casa con mi familia, y por supuesto transmitirle ese miedo a mi hijo. El segundo escenario era que no me importara. Finalmente, de verdad, he tenido la fortuna, la inmensa fortuna, de enterarme de la violencia solamente por las noticias. Y el tercer escenario era emprender. Hacer algo, lo que fuera, con los medios que tuviera. Y tomé la tercera decisión. Y de no haberlo hecho, ahorita no estaré aquí. Soy diseñadora gráfica y hasta ese momento, toda mi carrera había estado enfocada al ámbito comercial. Diseño de empaques, de marcas, de productos, de personajes. Las grandes marcas, por cierto, le deben mucho a los grandes artistas visuales. Porque las imágenes tienen el poder de atrapar la atención del consumidor e influir en sus decisiones de compra. Muchas veces yo con mi trabajo también había tenido ese poder de influir. ¿Por qué no aprovechar ese poder de influencia para influir en la conciencia de la sociedad? Así es que empecé a investigar en distintos concursos de cartel social a nivel mundial, mayormente europeos, y también a participar. Y descubrí un mundo fantástico de gráfica. Hay diseñadores por todo el mundo expresándose con colores, texturas, conceptos muy fuertes, lo que quieren cambiar en sus propios países para mejorar. Empecé a entender que el cartel es una herramienta para educar. Es una voz que grita desde la pared, capaz de traspasar fronteras e idiomas. Entendí también que la pobreza, el hambre, la desigualdad, la injusticia, duelen igual aquí que en cualquier otro lado en el mundo. Ante un cartel no tienes defensa. Ya lo viste y ya se te quedó ahí, clavado en la mente. No cause el mismo efecto que hayas leído que la deforestación mundial nos cuesta 13 millones de hectáreas al año, y que por supuesto esto va en detrimento directo de tu salud a que lo veas así. Este cartel no se te va a olvidar. Y un cartel puede ayudarnos a reflexionar y no dejarnos llevar, ni sucumbir ante las invitaciones a odiar cuando escuchamos que los secuestradores se merecen la pena de muerte. Cuando la realidad es que los sistemas de justicia pueden cometer terribles errores y matar inocentes. Y un cartel puede ayudarnos a no olvidar que somos una nación con el 90% de impunidad. Y que el 64% de la población piensa que los jueces están constantemente vinculados a actividades de corrupción. En mi propio campo de acción encontré algo que podía hacer. No iba a salir con un fusil a matar a nadie, a defenderme de nadie, claro que no. Pero con lápiz, papel y una chispa de creatividad podía hacer algo como intentar crear conciencia. Así que, en el 2012, organizé un concurso de cartel social con el tema Una Verdadera Democracia. En el marco de las elecciones presidenciales fueron muchos los diseñadores que se sumaron a este llamado. Algunos diseñaron cuestionando la democracia que aún hoy vivimos y que tenemos que perfeccionar. Otros expresaron por el derecho que nos pertenece. Quisimos mantener encendida la luz que nos da el poder del voto. Y también nos indignamos con quienes ya apagaron esa luz o nunca la han querido encender. Actualmente, y con un tema distinto cada año, esta voz sigue gritando en las paredes de museos, galerías, escuelas, universidades o en cualquier lugar donde podamos pegar un papel, un cartón, proyectar una imagen o exhibir una pequeña postal. Y con los niños y los jóvenes estamos empezando a dar talleres en zonas marginadas para ayudarlos a expresarse con su propia voz. Tuvimos que empezar por su entorno más cercano, que es la familia, porque, desgraciadamente, muchas veces es ahí donde empieza a germinar la violencia en muchas personas. Les estamos enseñando los diferentes tipos de violencia y estamos dibujando los monstruos de la violencia con la promesa de que ellos no se conviertan en uno de estos monstruos el día de mañana ni permitir que ninguno de estos monstruos los ataque. Seguimos sumando valor a la persona, al individuo, a la creación, no a la destrucción. Somos muchas más las personas de buenas intenciones que los que comercian con la violencia. Somos muchos más los seres humanos a nivel mundial que queremos que los derechos humanos se respeten por encima de cualquier interés que pueda existir. Si sumamos los pequeños esfuerzos, pequeñas acciones, como esta, que considero que realmente es muy pequeña, vamos a poder hacer un gran cambio. Los buenos somos más, pero tenemos que pasar a hacer más, accionar, creer que podemos mejorar, elevarnos. Realmente, la violencia no es normal. Dice Agustín de Hipona que la esperanza tiene dos hijas, la ira y el valor. La ira para indignarse por la realidad y el valor para intentar cambiar esa realidad. Parece que solamente hemos alimentado a la hija de la ira, ya la tenemos obesa de tantos corajes que hacemos. Y la del valor, esa la tenemos en los huesos. Tenemos que nivelarlas a las dos, ir a la par. Nosotros queremos espacios públicos, necesitamos los espacios públicos para poder seguir manteniendo este diálogo gráfico con la sociedad. Inspirarla para ser mejor. No olvidar lo que no debemos olvidar. Cambiar, mejorar. Al principio de esta historia les dije que todo esto había empezado con una mirada y una sonrisa. Yo espero que mi hijo, cuando crezca, sonría al darse cuenta de que hice algo no solamente para que saliera adelante con los medios que tenemos, sino que hice algo para sumar a la creación, no a la destrucción. Así es que, si nuestra idea más creativa, nuestro color más intenso, nuestro color más firme logra indignar o inspirar, estaremos cumpliendo la misión. Muchas gracias.